hola soy david de mares mellar hoy estoy en vilasar de mar y os voy a presentar un piso para alquilar en segunda línea de mar espero os guste vamos a verlo bien pues es un primero de altura una escalera cómoda y fácil de subir y como decía un primero de altura la finca no tiene ascensor bueno entramos el piso está todo recién pintado un piso con mucha luz vale todos los puntos de luz también son son encastados tenemos en esta finca tenemos una zona de aparcamiento vale comunitario eso quiere decir que si llegas y hay plaza para car puedes aparcar normalmente siempre hay plazas de aparcamiento pero tampoco te lo podemos asegurar porque no es una plaza de aparcamiento fija vale hemos visto la primera la primera habitación que es una habitación doble amplia luminosa vamos a ver la segunda vale que también da a la parte del parking también con sus puntos de luz una habitación individual amplia exterior y seguimos por la zona de del pasillo vale aquí nos encontramos lo primero la tercera habitación vale una habitación grandota sin doble casi o individual muy amplia vale de hecho aquí anteriormente los anteriores inquilinos tenían una litera en esta parte de aquí aquí una mesa de escritorio y en esta parte de aquí un armario esta habitación de un patio de luces pero también es luminoso y aquí tenemos el baño es un baño también exterior con tres piezas compañera bater y un mueble lavamanos con luz encastada en el techo etcétera bueno y la cocina vamos por la cocina la cocina han cambiado todo el mobiliario es absolutamente todo nuevo a estrenar los muebles de cocina tenemos una zona aquí detrás donde está la caldera del agua caliente y espacio para poner en la nevera y lavadora vale otra perspectiva del de lo que es la cocina y vamos con el salón una pieza súper luminosa con acceso a una terraza muy chula estamos justo desde digo un paso del paso subterráneo que nos lleva a la playa en la zona esta de palomares y tenemos muy cerquita también la estación de tren de cabrera de mar esta sería la terraza una terraza muy agradable con unas vistas a la calle santa coloma muy bien y otra perspectiva del salón espero os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis a vuestra disposición hasta pronto gracias